Señal directa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados televidentes? Fran Ducot, poeta excepcional, investigador sobre lo poético, crítico literario, traductor, profesor universitario, inclasificable. Nació en el sur de Francia en 1936 y murió el pasado 6 de agosto, muy cerca de Montpellier, en la misma región mediterránea. Se preguntarán, ¿por qué elegí hablar de un poeta francés el día de hoy en mi colaboración? La respuesta es fácil. Fran Ducot fue maestro en la Universidad de Guadalajara y por muchos años impartió seminarios de estudios de poética y sobre lo poético. Desde 1986 visitó la universidad, la antigua Facultad de Filosofía y Letras, cuando Manuel Rodríguez Lapuente era su director. Su primer seminario fue sobre dos poetas, André de Boucher y Giuseppe Ungaretti. Fue tan impactante aquel seminario entre quienes asistimos que decidimos transcribir las grabaciones de audio para publicar su primer libro bajo el sello de la Universidad de Guadalajara. Luego vendría otro, Claves Poéticas de la Divina Comedia. Y hay un inédito, La Poesía y el Espacio, que esperemos ver pronto. Año tras año venía a la universidad. Sus seminarios eran esperados por muchos, como Gabriel Magaña, Jorge Esquinca, Ricardo Castillo, Guadalupe Morfín, Leticia Villagarcía, Carlos Prospero y muchos otros que no voy a mencionar aquí por falta de tiempo. Nos abrió los ojos a la poética de Leonardo da Vinci, de Michelangelo Bonarroti, de Piero de la Francesca, Botticelli y de muchos más. Gracias, Fran Ducro, por tus enseñanzas, por abrirnos espacios de pensamiento, por compartir con nosotros un poco de tu enorme sabiduría. Muchas gracias y hasta pronto. Señal Directar